Reseña solicitada por el oso rulo, digo los va Los cumia fantasmas, digo los cazafantasmas Ah, saben, yo era un, ya saben, o sea siempre digo, ay era un niño de los noventas Y pues yo veía The Real Ghostbusters, los verdaderos cazafantasmas O sea y al pinche serie me encantaba y hasta tenía figuras o juguetes de los cazafantasmas Así que me resultó super interesante saber que la serie venía de buena película Y cuando vi la película, no sé, habrá sido que tenía 10, 11 años, no sé Sí, había cosas que me parecieron medio aburridas en su momento Pero sí me voló la cabeza, para ese momento era increíble como se veían los pinches fantasmas Ahí como traslúcidos y la chingada, aunque siendo justos y muy sinceros No aparecen tantos fantasmas que digamos alrededor de la película Pero pues para mí de niño, o sea, ese era como que su mayor atractivo Y humo, o sea, era ver los personajes que yo veía en la caricatura en la vida real A Egon, Stan, Ray y el negro He visto hechos que me han dejado blanco Winston Winston, se llama Winston, sí Y además sale Sigourney Weaver Miren, es una película donde están Bill Murray y Sigourney Weaver Dos actorazos que me encantan, así que yo podría medir sal Y la respuesta es nada Los cazafantasmas es una película de comedia Y tal vez un poquito de horror si eres un niño de 10 años O sea, no creo que de verdad le dé miedo a nadie Las pinches gárgolas de plastilina Y la verdad es que como una comedia funciona Uff, no es la más frenética ni la más alocada en cuanto a ese sentido La comedia es un poco más, tal vez, discreta y a veces hasta visual Más de las reacciones de los personajes o de lo que está un poquito detrás de las situaciones O sea, cuando hay chistes, mira que funcionan Y ahí está la versión española Que mejora mil veces los chistes Como... Bien, puede usted creer al señor Pene Así que si han de elegir una versión doblada, vayan por la de España Penglerito, ¿te tomas en serio lo de coger el fantasma? Todo me lo tomo en serio Egon retiro algunas de las cosas que he dicho de ti ¿De qué va? Bueno, pues unos vatos que trabajan ahí en la universidad Investigando fantasmas Un día se encuentran con que los fantasmas de verdad existen Y son capaces de comear muebles Y ante este descubrimiento se emocionan todos Pero los cogeran en la universidad Así que se ven forzados a hipotecar la casa de uno de ellos Para montar su negocio de los cazofantasmas Comienzan a salir un chingo de fantasmas Ellos comienzan a ganar prestigio Se los comean otra vez como meta de la película Y al final de la película los vuelven a comear Porque esta película tiene algo con el cum ¿O será que yo veo cosas que no hay? No, no, no Es la película la que está obsesionada con el cum Algo que me llama mucho la atención Viéndola ya de grande Es el hecho de que sí están los fantasmas Y no te dan una explicación certera De si son gente muerta O si son como que mierdas venidas de otra dimensión O bajo astral O chimostros, demonios o qué Simplemente son fantasmas Podemos entender que por ejemplo La viejita esa que sale en la biblioteca Pues sí es como que un fantasma de una bibliotecaria Pero luego se transforma en un monstruo Así que no sé qué verga Y luego está el pegapoto Que no sé qué chingados es esa mierda verde Pinche slime fantasmal Así que debido al hecho de que el antagonista principal De la película es un dios sumerio Puedo entender que los fantasmas son Como simplemente seres sobrenaturales Onda O críptidos O no sé qué chingados Pero del tipo ectoplásmico Me gusta ese concepto Y de hecho la segunda También juega con ese concepto Pero en la segunda ya es más claro Que algunos sí son simples Apariciones de personas muertas Pero estamos hablando de la primera ¿Verdad? Si no han visto esta película Realmente se las recomiendo A pesar de ser del 84 Y de que su amor está Pues muy a la usanza De las cosas que se hacían en esos tiempos Y no es como que la película La vayas a sentir lenta o aburrida De hecho es como atemporal O sea su ritmo es adecuado Su comedia es justa y precisa Sus efectos Aunque pues sí te puedes dar cuenta Hoy en día Que pues son Pinches fotomontajes De marionetas Ahí este Con efectos prácticos La verdad es que Siguen funcionando Es una de esas películas Que sigue funcionando hoy Como hace 30 años A la verga 30 años Estoy viejo amigos Adiós ¿Qué verga? Ah pero los comentarios Me están chidas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!